¡Aplausos! 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 La borra! Uh, 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 motor de todas tentaciones Si es pasar la banca, le digo lo que La niña bonita no paga dinero Yo no soy bonita ni lo quiero hacer Yo pago dinero como otra mujer Si es pasar la banca, le digo lo que La niña bonita no paga dinero Yo siendo bonita no lo quiero hacer Y yo pago dinero como otra mujer La niña bonita sabe mi alma La niña bonita sabe mi alma ¿Qué tú no eres? La niña bonita, la niña bonita Que es la última arriba Que se nota que echamos en fiesta Que no es la verdad, que sabe mi alma Al pasar la banca de mi salvador La niña bonita no paga dinero Lo siento bonita, no lo quiere ver Y no paga dinero como otro mujer Al pasar la banca de mi salvador La niña bonita no paga dinero Lo siento bonita, no lo quiere ver Y no paga dinero como otra mujer Al pasar la banca de mi salvador La niña bonita no paga dinero Lo siento bonita, no lo quiere ver Y no pago dinero como otra mujer Al pasar la banca de mi salvador